Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gladys Tondurán. Hoy me encuentro en el proyecto Solaris Reserva Conchal. En este proyecto, Terrequipo se está suministrando los sistemas de andamiaje tipo box para fachadas y el multidireccional para fachadas, aleros y precintas. El andamio multidireccional es conocido mundialmente por su flexibilidad en cualquier tipo de geometría. Este tipo de andamio permite adaptarse a estructuras complejas. Su diseño modular garantiza seguridad y estabilidad, permitiendo trabajar a diferentes alturas y direcciones con total confianza. El andamio tipo box es otro gran aliado de este proyecto. Es resistente y robusto, perfecto para trabajos en fachadas y en zonas elevadas. Además, es fácil de montar y desmontar, lo que agiliza todo el proceso constructivo. Recuerde que realizamos el servicio de modulación sin ningún costo adicional. Además, nuestros ejecutivos de ventas visitan sus proyectos para brindarles asesoría técnica. ¡Contáctenos! Somos su mejor opción. ¡Compruébelo!